Ya tenemos a ver, ya lo haré, gloria, gloria Aquí está, orando en mí, ya lo haré, ya lo haré Aquí está, orando en mí, ya lo haré, ya lo haré Y la noche abre el camino, cumple con esta luz en tinieblas Y Dios, así eres tú Y la noche abre el camino, cumple con esta luz en tinieblas Y Dios, así eres tú Aquí está, orando en mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí está, orando en mi corazón Te adoraré, te adoraré Y la noche abre el camino, cumple con esta luz en tinieblas Y Dios, así eres tú ¡Milagro!